Una menudía, un regalo para ustedes, amigos y amigas, damas y caballeros y se llama Corazón de Piedra 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 La que me recibió a luchar por amor Así cuando lo hago, pago con traición Si poco a poco mando un árbol, jugar de tristeza Definitivamente creo que el amor no me interesa De que sirvió amarla, si no me amó De que sirvió adorarla, si no me amó Aquel amor inmenso quedaba todo por él Luego voy a esperar que una mujer a mí me quiera Tengo que convertir mi corazón en piedra Para que logran el promesante amor Porque cuando la quiere, yo no valora Se vengo a ser sin compasión Tengo que convertir mi corazón en piedra Para que logran el promesante amor Porque cuando la quiere, yo no valora Se vengo a ser sin compasión Ya no quiero tener Hay otros sentimientos que de tu nombre y piel Para suelirte en el sufrimiento Yo prefiero tener mi corazón en piedra Yo prefiero tener mi corazón en piedra Y ya no volveré a sufrir por alguien que no me quiera Así dicen Nunca Mazoquitas Muchachos Muchachos Arriba chorrera El arrollador El arrollador Ay muñeca Ay muñeca linda Yo por ti me muero No importa que tengas El corazón de acero Ay muñeca linda Eres mi primavera No importa que tengas El corazón de piedra El corazón de piedra El corazón de piedra Oh, 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 oh Oh, 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 ando buscando un papacito Oh, 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 que me baile el esponjito Oh, 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 canta tu marzellito Oh, 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 oh Rossville, ciento cero cero ¡Cacha chiquipete! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, me yo! ¡Oh, me hay moreno! ¡Oh, me yo! ¡Oh, me hay mi vida! ¿Cómo decirle a Cupido que ya no se deja en mi vivir? No te he cansado de tanto luchar por amor y que nadie luche por mí De cada relación cien de dar todo el cien sin importar en la situación Pero el destino me ha enseñado a no creer que puede ser un desamor ¿Cómo decirle a Cupido que ya no se deja en mi vivir? No te he cansado de tanto luchar por amor y que nadie luche por mí De cada relación cien de dar todo el cien sin importar en la situación Pero el destino me ha enseñado a no creer que puede ser un desamor ahí De acá me sirvió luchar por amor así cuando lo hago pago con traición Si poco a poco me tuve un mar de tristeza Definitivamente creo que el amor no me interesa De acá si vio amarla así no me amo De acá si vio amarla así no me lo hará De acá si vio amarla así no me lo hará De acá si vio amarla así no me lo hará De acá si vio amarla así no me lo hará Tendré que convertir mi corazón en piedra para que no crean en promesas de amor Porque no las quiere y no valoran Se van y no hacen sin compasión Tendré que convertir mi corazón en piedra para que no crean en promesas de amor Porque no las quiere y no valoran Se van y no hacen sin convocación Ya no quiero tener Aquel sentimiento Que de dudas en él Para supervivir en el sufrimiento ¡Ay! ¡Conte manos! Yo prefiero tener Mi corazón de piedra Y ya no volveré a sufrir Por alguien que no me quiera ¡Conte manos! ¡Ale, ae, ae! ¡Relajado! ¡Ah! 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 Marcelo Música Que bonito Marcelo Música Sonido, 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 sonido Que bonito El arrollador